Hay uno que está vivo o estaba vivo. Veamos, todavía está vivo. Oh, pobre cosita. Encontramos algunos huevos de guinea en el campo y pensamos en abrirlos para ver si son fértiles y tienen pequeños puntos blancos. Hay un pequeño punto blanco en el huevo de guinea y hay uno muy tenue justo aquí. Eso es todo lo que vi. Tenemos dos hembras. Creemos que tenemos dos hembras. Tenemos que averiguar qué hay en estos huevos. Sí, necesitamos incubarlos. Tenemos algunos huevos de guinea. Hemos recolectado huevos. Veamos si puedo hacer esto sin tirarlos. Hemos recolectado algunos durante la última semana y no estamos seguros de si son fértiles. Creemos que tenemos dos hembras, pero hemos visto algunos huevos que en realidad son fértiles cuando los abrimos para comer en la mañana. Vamos a ver qué pasa si estos son guineas o guineas mezcladas con pollos o qué está pasando. Entre el 30 de junio y el 1 de julio es nuestro primer día oficial. Entre el 26 y el 28 de julio deberíamos ver algo de acción. Excelente. Tuvimos nuestro primer polluelo de guinea, pero la parte sorprendente es que creemos que tenemos dos guineas hembras. Porque estamos obteniendo dos huevos al día. Sé que algunos han dicho que pueden obtener dos huevos al día de sus pollos, que no es lo común. La mayoría de los pollos o aves necesitan 26 horas para producir un huevo. Por lo que obtener consistentemente dos huevos al día durante semanas seguidas, no parece posible que provengan de una sola ave. Así que lo que pensamos es que el padre es un pollo. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se cruza un pollo con una guinea y cuáles son los resultados de eso? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Qué opinan, chicos? ¡Ah! ¿Quién creen que es el padre? Tenemos que llevarlos al criadero. ¿Quieres sostener un par? Voy a sostener uno. Ok. Es muy lindo. ¿Crees que parece un pollo o una guinea? Parece una... una guinea gris. ¿Una guinea gris? Sí. Muy lindo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en el criadero con sus hermanos y hermanas. Llevamos a los cuatro polluelos de Guinea al criadero. Quedan dos huevos más. No sé si pasará algo. Parecían estar bien antes de eclosionar. No sé si sobrevivirán. La gran ventaja es que hace más de 19 grados, así que durante el día no necesitan calor. Hace mucho calor aquí. Probablemente pondré la placa de calor esta noche. Uso una placa de calor Brinzi. La pondré esta noche. ¿Quieres sostener al pato pico de gancho? Es lindo. Es muy grande. ¿Cómo deberíamos llamarlo? No lo sé. Él es único. ¿Qué tal nieve, papá? Tiene colores muy bonitos, ¿ah? Es un pato pico de gancho. Ah, de unas seis semanas de edad. Tiene una buena curva en ese pico. Bueno, esta es nuestra houdan moteada. Me gusta mucho. Déjame ver, Uriah. Juntémoslas y veamos cuál es la diferencia. Sí, manténganlas juntas. Una gallina polaca y una houdan moteada por aquí. Se ven muy similares, pero con colores opuestos. Ok, tenemos unos pollos Cornish aquí. Y no los vamos a dejar salir hoy, porque hoy vamos a procesarlos. Tenemos 10 de ellos, así que esto liberará mucho espacio aquí, porque teníamos 30 pollos para carne y estos chicos con 9 semanas. Son definitivamente del tamaño completo y están listos para procesarlos. Han hecho un gran trabajo, pero para esto los criamos, para alimentar a nuestra familia. Así que no es algo que vayamos a mostrar, pero es algo que haremos hoy. Un pepino que creció demasiado para alimentar cerdos esta mañana. Estos huevos de Guinea, estos huevos estaban bajo las gallinas. Y vi a una de ellas picoteándolos. Los huevos se habían enfriado y a esta guinea la habían matado. Hay uno que está vivo o estaba vivo. Veamos. Todavía está vivo. ¿Por qué lo picotearon así? Oh, pobre cosita. ¿Está bien? Creo que está vivo y bien. Tenemos que entrar y limpiarlo. ¿En la incubadora? Espero que podamos salvarlos. Tenemos a las gallinas empollando. Tenemos algunos proyectos en marcha. Los otros dos fallaron, pero estos huevos de Guinea estaban empollándose por estas cuatro. Ella, Amelia, estaba empollando los huevos fallidos. La Barret Rock y la Blue Laced Red se habían estado moviendo entre estas cuatro cajas. Y finalmente nacieron esta noche, pero tenemos uno muerto y uno vivo. Veamos si se mantiene vivo. Lo primero que quiero hacer es intentar calentar a este polluelo. Este polluelo de Guinea no ha sido incubado por no sé cuánto. Los huevos estaban bastante fríos. Además de ser golpeado en la cabeza, no se ha mantenido caliente. Así que solo quiero calentarlo primero y luego veremos si es capaz de empezar a caminar de nuevo. Bueno, acabo de escuchar el primer pío de este polluelo de Guinea, así que creo que lo hemos vuelto a la temperatura ambiente normal. Así que lo vamos a poner en una incubadora para que descanse y esperemos que se caliente. ¡Hola, gallinas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás empollando? Desafortunadamente, anoche el polluelo de Guinea herido parecía estar recuperado. Se empezaba a piar, lo oímos desde nuestra habitación. Nos despertamos esta mañana y había muerto, así que no lo logró. No sé si alguno de estos huevos eclosionará o no, porque han estado fuera durante un tiempo, así que están bastante fríos. Veamos si algo sucede hoy. Bien, pasamos a la siguiente parte de nuestra misión. Ahora que hemos visto estos polluelos de Guinea, queremos descubrir quiénes son los padres. Si es el gallo Orpington, que es lo que estoy asumiendo que pasó, como vamos a salir y pasar un rato con las gallinas y filmarlas, tengo una pequeña sorpresa. Recibimos un paquete de Grup Terra. Trabajamos con estos chicos a principios de año en una campaña de Indiegogo y acabamos de recibir un montón de paquetes. Vamos a probarlos con las gallinas. Aquí está nuestro gallo. Y hay un par de guineas justo ahí. Uh, aquí están los gusanos. Vamos a ver si les gustan. ¿Hay una allí? Te gusta, ¿cierto? Toma, chiqui, chiqui. Vamos, chiqui, chiqui, chiqui. Toma, chiqui, chiqui. Mira, hay una allí. Chiqui, chiqui, chiqui. Aunque no pude ver a la guinea apareándose con el Orpington, los vi cerca uno del otro todo el tiempo. Solían tener miedo el uno del otro. El gallo se escondía de las guineas, así que su nivel de comodidad me hace saber que son cercanos y obviamente es el padre de esos bebés. ¿Cómo van? Nada más ha eclosionado. Los dejaremos ahí, pero no creo que veamos algo más naciendo. ¿Y este? Este es nuestro último polluelo de guinea que eclosionó cuando teníamos un macho guinea con las hembras. Así que puedes ver la coloración. Es una combinación de perla y púrpura. No creo que haya pollo en este. Estas guineas tienen alrededor de 10 días. Y estas son una mezcla de pollo y guinea. ¿Qué piensas que son? ¿Se llaman pollineas? ¿Como pollos guinea? ¿O se llaman guillos? ¿Cómo los llamamos? ¿Es tiempo? ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los llamamos? ¿Qué piensas que son? ¿Qué piensas que son? Vi algunas fotos en línea de pollos cruzados con guineas. Oh, y escucha, incluso vi pavos reales cruzados con guineas. ¿No sería interesante? Sí. Eran como pavos reales, pero con cabeza de guinea. Becky, ¿puedes creer que empezamos esto a mediados de junio? Empezamos a hablar de esto y ahora aquí estamos en la primera semana de agosto y finalmente tenemos algunas pollineas. Sí, estamos emocionados de ver cómo se verán cuando sean mayores, cómo crecen y cómo se comportan. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. ¿Sabes qué sería muy genial? ¿Y si cruzamos las guineas con los Siam Semanis? Oh. Tin. Tin.